El bajar las horas significaría aumentar la mano de obra para poder cubrir y sufrir a esa falta de elementos del capital humano y todo esto pues conlleva a que tengamos un aumento en costos, quizás una posible baja en la productividad. Entonces tenemos que trabajar primero en lo que es la productividad de las empresas, trabajar mucho en esos apoyos para que sobre todo donde le pega a las micro y pequeñas empresas que a lo mejor tienen dos o tres empleados, colaboradores y que dices bueno, redúcele, mete otro, mete otra jornada, ahí es donde le pega mucho y como ahorita veíamos aquí, pues el 90% de las empresas son micro y pequeñas empresas.